Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado que recibimos en este nuevo bloque de Mejor de Mañana. Ya lo tuvimos con nosotros, pero volvemos a dar el lujo de charlar una vez más con Mauricio Dayú, que llega para presentar El Equilibrista, una vez más aquí en la provincia de Mendoza. Bienvenido, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Un placer poder verte y charlar con vos nuevamente. Así que volvemos a Mendoza. Volvemos. Qué cosa más linda lo que me está pasando. Estoy volviendo a casi todas las provincias en las que estuve. Me da una satisfacción tan grande porque implica que el espectáculo funcionó, gustó, que hay más gente que lo quiere ver. Y es tan bonito. La vez pasada que viniste lo llevé a mis dos papás a verte, Mauricio. Fuimos ahí los tres y estuvo espectacular. Vos sabés que pasa mucho que cuando vienen los papás quieren que la vean los hijos porque cuando vienen los hijos quieren que la vean los papás. Porque, claro, como se trata de la familia. Totalmente. Y el espectáculo es tan divertido y al mismo tiempo tan conmovedor. Se produce algo hermoso, ¿no? Y es fantástico porque estás vos solito en escena recreando muchísimos personajes a la vez y con una escenografía que se va transformando. O sea, a ver, no quiero hacer spoiler, pero ya más o menos en imágenes lo estamos viendo que te vamos a ver interpretando a distintos personajes con diversas personalidades y es maravilloso verlo a él solo, ¿no? Vos también tuviste la oportunidad de ver la luz. Sí, claro, yo lo vi en su momento en Mar del Plata. También fuimos con mi vieja. Es muy emotivo y lo bueno de este tipo de obras es que te dejan reflexionando. Te dejan un mensaje y te dejan craneando, te dejan pensando. Obviamente, como dice Clarice, sin espoilear el por qué, pero es lindo irse con algo de contenido y que te puedas quedar pensando, debatiendo con la persona que fuiste. Che, ¿qué opinas? La verdad que tenías razón en esta circunstancia. ¿Por qué no lo aplicamos nosotros o vemos? Entonces creo que ese es un plus cuando existe esa conexión con el público que es fundamental a la hora de conectar con un espectáculo. Sí, estamos esperando a Mauricio que se le desconectó la conexión ahí en la camarita, pero ya lo vamos a recibir nuevamente, pero está bueno porque los dos la hemos visto y podemos comentar, ¿no? desde nuestra experiencia que nos ha parecido. A mí lo que me gusta también es que por momentos te emocionás, reflexionás, como decís vos, Luqui, y también te reís un montón. Sí, pasás por todas las emociones. Buenísimo. Mauricio, ¿ya te tenemos por ahí? A ver, porque me pareció escuchar ahí nuevamente su voz. Sí, sí, ahí está. Ahí está, que se había cortado. Sí, sí, ahí estamos. Se nos cortó la tecnología, no nos jugó a favor. No pasa nada. Pero bueno, no importa. Gracias a la tecnología también te tenemos acá con nosotros. Exactamente. Bueno, Mauricio... Les estaba diciendo justo que pasaba eso, que cuando vienen los hijos quieren que la vean los padres, y cuando vienen los padres que la vean los hijos. Porque como el espectáculo es tan divertido, pero al mismo tiempo es tan conmocionante, esa emoción familiar une, resignifica un poco esos lazos que la sociedad un poco viene desvalorizando, pero que a cada uno de nosotros cuando estamos frente a eso lo sentimos verdaderamente importante. Por supuesto. Y vos, Mauricio, para crear esta obra, ¿te inspiraste en la historia de tu propia familia? ¿De dónde nacen esos personajes que vas recreando ahí a lo largo de la obra? Sí, el corazón del equilibrista es un episodio muy fuerte para mí y para toda mi familia, que lo viví sorprendido cuando me convocaron para filmar una película en Yugoslavia. Y yo quise ir a conocer el pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela. Cuando llegué me dieron dos días libres porque llovía y no se podían firmar las escenas que yo tenía en exteriores. Y aproveché y me saqué el primer pasaje y fui convencido, porque mi abuela me decía que no quedaban familiares, que no tenía ninguna dirección, que no iba a encontrar a nadie, pero por lo menos quería sacar una foto a la casita donde había vivido mi mamá, hasta sus cinco años, para darle una alegría a mi abuela. Lógico. Pero bueno, tocando distintas puertas, mencionando el apellido de mi abuela con el poco italiano que yo manejaba, me encontré una familia enorme y una historia secreta, que fue la razón por la cual mi abuela me decía que no había familiares y que no fuera. Claro, te quería lejos de ese lugar para que no te enteraras. Exactamente, lo mismo que he ido comprobando que le ha pasado a tantos inmigrantes, a tantos tíos, a tantos abuelos del público. Yo cuando termina la función que me quedo, salgo rápido al hall porque lo estrené con una promoción que decía que es teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. ¡Fabuloso! ¡Cuenta claritas! Como eso se fue, sí, como eso se fue, fue hasta un spot de radio, entonces tuve que hacerlo formalmente con la encargada de boletería y un banner. Ahí recibo a la gente y la gente me cuenta historias similares. Es increíble la cantidad de cosas que le pasaban a nuestros abuelos cuando se venían en los barcos a la Argentina, ¿no? Seguro. ¿Qué sentimiento universal lo que planteas con El Equilibrista? Porque la has llevado también afuera del país, fuera de Argentina, y el sentimiento más allá de tener que cambiar algunos tecnicismos de palabras o el idioma y demás, la esencia, la raíz, le toca el corazón a cualquier persona que la vea. Sí, es muy conmovedor para mí porque mis abuelos fueron dos anónimos absolutos. Y hoy por hoy, por ejemplo, hace un año en Italia festejaron el Día de la Independencia Italiana con el relato de mis abuelos, porque representaba a muchísima gente. En España, por ejemplo, en Madrid, cuando hicimos el espectáculo, que ellos estuvieran presentes en Europa de nuevo dando la vuelta o en Tel Aviv, donde hicimos charlas posteriores al espectáculo y levantaban la mano los espectadores que contaban historias similares de sus padres, de sus abuelos, es enorme. Para mí es muy emocionante, es muy hermoso lo que pasa. Me siento como muy pleno porque he logrado representarme a mí mismo tanto en la vida como en el escenario, que es algo que yo como artista siempre busqué, yo siempre escribí historias que conocía mucho, que estaban relacionadas con mi infancia, con la ciudad donde nací, con las cosas más fuertes que había visto y que había vivido desde chico. Pero cuando esa historia o ese deseo coincide con el del público, es tan hermoso. Sin dudas. Sabés que me llamó muchísimo la atención cuando te fui a ver, Mauricio. Primero, la capacidad de memoria que tienen los actores. Porque estás ahí, vos solito prácticamente es un monólogo esta hora y además el gasto de energía, vos entrenás para hacer esa función porque vas de acá para allá. ¿Qué patineta? ¿Qué árbitro? Y yo digo, por favor, señor, que aguante. Sí, sí, sí. Tengo que entrenar porque, bueno, entre otras cosas, tengo que cristalizar esa frase que decía mi abuelo, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio y me tengo que subir arriba de la cinta, por encima de la cabeza de los espectadores y sostener. O sea, eso requiere una preparación sobre todo porque llega sobre el final del espectáculo cuando ya el desgaste ha sido bastante. Pero fueron muchas cosas hermosas que tuve que aprender para hacer el espectáculo, como a tocar el acordeón, como tocaba mi abuelo en su pueblo, utilizar más de 30 objetos, entre ellos, como nombrabas, la patineta, hacer transformaciones físicas y de vestuario con pequeños trucos de magia a la vista del espectador. Es un espectáculo muy lúdico, que la gente empieza a estar cada vez más atenta porque ve que le van pasando cosas que no advertía, pero que estaban ahí nomás en escena. Los objetos que hay se transforman en otra cosa de manera muy veloz. Bueno, a mí me tiene muy atento todo el tiempo porque todo es muy exacto, pero me doy cuenta que eso es lo que divierte y entretiene al espectador también. Además creo que es muy interesante la forma natural, como contabas recién, en la que pudiste conocer tu historia familiar, de tus antepasados. Hoy vemos terapias, biodecodificación y demás, tan comunes que la gente acude para poder conocer su pasado y lo tuyo fue tan natural, fue una sincronía para poder conocer tu historia y, bueno, obviamente basarte en ella. En esa espera, en el hall, muchos me preguntan si hice decodificación. Ah, mirá. Sí, sí, me dicen que es una constelación familiar perfecta la obra. Yo no sabía ni que existían esos talleres, esos cursos. Me fui enterando a medida que fui encontrándome con el público y mucha gente me lo dice. La verdad que ha sido absolutamente intuitivo y también ha ayudado porque así me ocurrió. Digamos, esto fue una sorpresa para mí, fue una sorpresa para mi familia. Cambió mi vida de algún modo porque ese saber, ese conocer, esa esencia, hay algo que es difícil de explicar pero que se aprende. Y también cambió la vida de mis familiares, ¿no? Hasta ese momento yo era un actorcito que en vez de laburar me iba a ser actor para pasarla mejor. Y esa profesión que recién se iniciaba, porque esto me ocurrió hace como casi 30 años, me llevó a decodificar este secreto tan profundo. Así que también cambió mi relación con la familia, ¿no? Qué importante. Pasé a ser alguien un poquito más a tener en cuenta dentro de mi familia. Excelente. Bueno, Mauricio, te agradecemos un montón haberte conectado para charlar un ratito con nosotros. La invitación está hecha, Mendozinos, es el 12 y 13 de noviembre en el bellísimo Teatro Mendoza. A través de la página de entrada web pueden comprar sus entradas, se agotan bastante rápido. Así que vayan, vayan ahí a sacarlas porque es imperdible, es maravillosa el equilibrista allí con Mauricio Dayou. Mauricio, beso gigante y todos los éxitos en tu vuelta a Mendoza. Muchas gracias para ustedes. Un gran abrazo a todos los mendocinos y nos vemos muy prontito por allá. Un placer. Chau, chau.